¿Qué es el corazón de la fe? Yo os recomendaría para iniciar esta celebración en primer lugar que vayáis con una especie de tabula rasa en vuestra alma, en vuestro corazón, con plena disponibilidad y disposición para que el Señor a través de su palabra, a través de los signos que vamos a hacer memoria de ellos, a través de que el Señor tiene una clara intención de que toquemos, de que experimentemos al menos, hagamos composición de un lugar de tantos pasajes evangélicos que hemos vivido. Que hemos recitado, que hemos leído en la Eucaristía, en nuestra oración personal y que de verdad la peregrinación a Tierra Santa os va a cambiar la manera de rezar incluso. Para los que vais por primera vez, sabed que Dios ha preparado este viaje con muchísimo cariño. No es casual que hayáis venido aquí, sino que el Señor ha preparado vuestro corazón providencialmente para que podáis llegar allí. Yo creo que el gran truco para disfrutar muchísimo de esta peregrinación es abrir el corazón de par en par al Señor, a su palabra, que haya silencio en vuestro corazón, que nos sintamos verdaderamente peregrinos, no turistas, ni viajeros accidentales, sino especialmente peregrinos. Hay alguien que te está llamando y hay alguien que va a darte un gran regalo y va a hacer un signo en cada uno de nosotros. En primer lugar, para ser peregrino tenemos que revestirnos de ser peregrinos. El peregrino no es meramente alguien que no sabe hacia dónde dirigir sus pasos. No somos vagabundos en esta vida, aunque caminemos en ocasiones sin sentido y el Evangelio nos dice, ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Si la luz no alumbra el camino, ¿pante qué sirve si se esconde debajo del fémine? Sabemos todos nosotros cuáles son nuestras carencias. Que a nuestra vida personal le falta sal, le falta sabor, le falta vigor. Que nuestra vida a veces no es suficientemente luminosa para los demás. Nos falta esperanza, nos faltan ocasiones fe, confianza en nosotros mismos, en Dios principalmente. Y por eso nuestra intención es verdaderamente el tener un fin. La finalidad es física, llegar a Tierra Santa. Pero nuestra vida tiene que tener siempre un sentido al cual caminar. Y yo creo que el Señor va a renovar nuestro sentido. El sentido de cómo vivir nuestro sufrimiento personal. El sentido de sabernos que no somos fruto del azar en nuestra existencia, sino que Dios nos ha llamado a la vida. Y eso sería suficiente para ser felices. Que el Señor está reservando para todos nosotros una vocación personal. Que el Señor nos ama y nos quiere. Y que lo descubriremos plenamente en el cielo. Jerusalén para todo cristiano es una antesada del cielo. Llamamos al cielo la Jerusalén celeste. La Jerusalén que queremos disfrutar un día en plenitud, ver a Dios cara a cara. Pues ojalá Tierra Santa sea un adelanto. Un cuasi-sacramento de lo que nos espera en el cielo. El ser peregrino también implica un abandono total. Os decía, no, esa tabula rasa de nuestra alma. Yo siempre lo suelo recordar, ¿no? Cuando hablo de peregrinación, recuerdo la primera vez que hice el camino de Santiago. Una de las tres peregrinaciones que en la vida hay que hacer. A Roma habéis estado la mayoría. Sí. En Santiago también. Y los que no habéis llegado a Tierra Santa. Las tres peregrinaciones que al menos en la vida deberíamos de realizar. Pues cuando hice la primera vez, cargué demasiadas cosas en la mochila. Mi mamá era muy previsoramente esto, por si acaso, por si lo otro. Todos hemos ido midiendo la capacidad de nuestras maletas. Cuando nos hemos encontrado, había gente que tenía la maleta más grande, ¿no? Y vamos a ver que todo es muy prescindible. Para ser peregrino nos tenemos que deshacer de prejuicios, de cargas, de falsas interpretaciones. Entonces, preséntate al Señor tal cual como eres. Vacíate de ti mismo. Aprovecha para hablar con un sacerdote. Aprovecha estos días para confesarte. Vacíate de ti. Deja que Dios haga todo en tu corazón. No lleves equipaje en tus hombros. Vete con lo imprescindible. Con tu deseo de verdad. Con tus ganas de ser feliz. Con tus ganas de encontrarte con ese Señor que quizá tienes que redescubrir en tu alma, en tu corazón, con esa actitud. Disfruta de lo que tienes a tu lado. Es un esfuerzo que tendremos que hacer. Yo os pido que desde el primer día lo hagamos. Algunos nos conocemos, otros de vista, otros no tanto. Rompamos un poco esa primera barrera del pudor. Porque Dios nos va a dar grandes tesoros a través de nosotros. No te quedes mirando el esfuerzo de cada día, las piedras del camino, las incomodidades que quizá tengamos que vivir, el cansancio, el sueño. Disfruta de los dones que Dios te va a dar en los que tienes a tu lado. Habla, disfruta de ellos. Disfruta de lo que el Señor te va a dar, no solo con su palabra y su presencia, sino en los grandes talentos que Dios te va a dar en cada uno de los peregrinos que en este día nos acompañan. Que nos vayamos conociendo, abriendo nuestro corazón, entregándonos y ayudándonos todos a llegar a la meta que el Señor nos espera a todos. Vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a poner en ella todas nuestras intenciones, deseos de santidad y a todas las personas que no han podido venir, que llevamos en nuestro corazón. Y que cuando volvamos, estoy convencido de que vendremos distintos, ser luz y sal en medio de nuestras familias, allí donde el Señor nos lleve y nos encuentre. Gracias.